Hola Crafter, hoy vengo para enseñarte estos que son los productos que voy a estar regalando en los concursos, uno de YouTube y el otro de Facebook. El de Facebook es este, las bases ya están arriba, de hecho las chicas ya me mandaron las fotos de sus proyectos y yo te recomiendo que vayas y les des un like al que más te guste o a todas, como tú quieras. Este es el regalo, que realmente es como este ya abierto, este es el mío, es un roller date y bueno, puedes ir cambiando las frases y también tiene aquí para poner las fechas, es algo muy útil y muy lindo, es de American Crafts y es este. Bueno, entonces yo te espero ya en Facebook y bueno, hablando ahora sí acerca de YouTube, tengo ya 400 suscriptores y para celebrarlo pues voy a dar estos dos regalos y como había comentado voy a estar dando cada 100 suscriptores un regalo diferente, en esta ocasión son estos y hasta llegar a los 1000, cuando llegue a los 1000 pues bueno, ya veremos que hago. Ok, entonces pues mira, son, el primero es este, es un pad de 36 hojas de Dear Lizzie de American Crafts y se llama Neapolitan y puedes verlo, son 36 hojas, la verdad es que está hermoso, así, está totalmente nuevo, puedes ver los patrones de cada una de las hojas, de hecho yo hice un tutorial de una tarjeta de bebé con este y bueno, ahora paso al siguiente regalo que es este, son unos sellos de We Are Memory Keepers, se llaman en Love y bueno, tienen estas leyendas de amor que dice Love, What I Love About You, que es lo que amo de ti, Soxo, que es besos y abrazos, nada más que como abreviado, no sé, unas cosas raras en inglés y esto que dice hugs and kisses, besos y abrazos, son súper útiles, te pueden servir muy bien para tarjetas, para proyectos de layout o para lo que quieras usarlos y bueno, las bases del concurso solamente son dos, la primera regla es que estés suscrito al canal de Memorabilia, esa es la primera regla y la más importante y la segunda es que me dejes aquí abajo en los comentarios uno en el que expreses cuál es el tutorial que más te gusta de Memorabilia o cuál es el video que más te gusta y bueno, pues yo los estaré revisando y también para saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y bueno, que esto siga creciendo, nos vemos en el próximo video y no dejes de visitar Memorabilia en Facebook, en YouTube y sobre todo pues consumir estos productos que son 100% de calidad y van a hacer que tus proyectos se vean muy, muy padres, nos vemos.